Muy buenas Kongriakers, aquí andamos un día más, hoy también hemos reservado el barco del club y allá vamos a ver si se repite el sargo breado del otro día, venga! Bueno y aquí andamos preparando el barco del club, que tal, bien, bien, tiene buena pinta, eh! Nada, esto es para que veáis la fuerza que tenemos los pescadores cuando estamos unidos, pero bueno, si no estamos unidos pues nada, por esto lo digo por lo de la nueva ley que quieren sacar, el borrador este que quieren sacar, que al final pues eso, si no mirad, si llegamos, si estamos unidos se pueden hacer cosas bonitas, incluso pues eso, como este barco, tenerlo entre varios, cosas así, o echar una ley abajo, pero si cada uno me mira por lo suyo, pues nada. Venga, allá vamos! Bueno, 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 ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Mira, mira, ¿qué tenemos aquí? La camiseta oficial. Enhorabuena, Kongriaker. Hoy hay que estrenarla, eh! A ver si tocamos escama. Una vez más, mirad qué bonita es tu malla, eh! ¡Venga, vamos! La verdad es que hay unas condiciones que me gustan, eh! Así el agua verdecita, con el alga en suspensión, pero bueno, dos bajadas y no he visto un nilusarbo todavía, así que bueno, algo, algo, algo haremos hoy. Tengo, tengo buenas vibraciones. Bueno, Kongriaker, si allá vamos con la primera captura del día, como veis, pues bueno, ya os he dicho las bajadas anteriores que había, bueno, así, pues el agua un poco sucia con el alga en suspensión, ¿no? Y bueno, pues a mí, la verdad que es uno de los días que, cuando está así el agua, es cuando más me gusta pescar, porque, bueno, el pescado suele estar mucho más activo, ya que aprovechan para comer, ¿no? Al ver más materia y así, yo creo que se sienten más protegidos y, bueno, pues suelen aprovechar para comer. Y bueno, en esta ocasión, pues tuve que hacer un acecho un poco largo de más de un minuto para dar con un buen sargo, pero bueno, también en estos días, pues suele ser un poco más difícil, ¿no? Acechar y porque suele haber corrientes y el agua está sucia y, bueno, tú mismo estás más inseguro, entonces suele ser un poco más difícil hacer una larga apnea, ¿no? Y bueno, aquí, pues llego a este agujero que veis, que enciendo la linterna, pero no había nada, pero bueno, detrás del agujero sí que había sargos y, bueno, aquí veis que hay uno de buen tamaño y le disparo y, bueno, bueno. Bueno, y este día, pues también había bastante movimiento de agua, ¿no? Las olas, pues en el fondo te movían de un... había mucho más de fondo y te movían de un lado a otro, ¿no? Y esta ocasión, pues antes de que me pusiera ahí, lo mejor es que os resguardéis de las olas, ¿vale? Y antes de que me posicionara, pues me entró un bando de picudas muy bueno y no les pude disparar porque me movía el fusil, bueno, y nada, pasaron nada ahí. Bueno, hay más mar de lo que esperábamos, la verdad. Ahí habéis visto, me ha entrado un bando de picudas gordísimo, pero es que había tanta mar que no he podido ni apuntar. Bueno, a ver, vamos, vamos a descansar un poquito y de nuevo. Ya nació igual. ¡Venga, bota ahí! ¡Venga! ¡A tope! Bueno, esa es la primera vez que me ha movido muchísimo, al final hemos visto algún otro sargo, yo le he tirado a un picudo bueno, pero movía demasiado. Y bueno, nos hemos cambiado, y ahora Ñigo va al agua, yo le voy a hacer de marquero, y a ver, a ver si pilla algo. ¡Venga! Bueno, y al cambiar de zona, lo primero que me viene a los ojos, ¿no? Es que el agua está mucho más limpia aquí que la zona anterior. Y bueno, quiero aprovechar esto para explicar, pues, en qué, por qué suelen ser las aguas más limpias, ¿no? Y bueno, hay un montón de factores que influyen que el agua esté limpia o no, pero uno de ellos es la temperatura, ¿vale? Ya que, según la temperatura, valía la solubilidad del agua, ¿vale? A ver, así, explicado así es un poco locura, pero con un ejemplo lo vais a entender mejor. Por ejemplo, el colacao y la leche, ¿no? El colacao se disuelve mucho mejor en la leche caliente que en la leche fría. Pues en el agua de mar pasa lo mismo. La agua caliente, pues, tiene mayor solubilidad, y por tanto suele haber más materia en suspensión. Y el agua fría, pues, menos, y suelen estar más limpias en lo general, bueno. Y en este día, pues, aquí había un par de grados menos que en la zona anterior, y veis que estaba más limpia. No digo que sea por eso, solo por eso, pero influye. Y bueno, en esta ocasión, pues, pillo un bonito sarco que estaba ahí comiendo en la grieta. Y bueno, en esta ocasión, pues, pillo un bonito sarco que estaba ahí comiendo en la grieta. Y bueno, en esta ocasión, pues, pillo un bonito sarco que estaba ahí comiendo en la grieta. Bueno, y mediante los dos siguientes clips os quiero exponer, pues, una intriga que tengo, ¿no? La verdad, que es si usar la linterna o no en el agujero. Porque, por ejemplo, habéis visto en el primer clip que al encender la linterna, el sarco que estaba adentro, que era, de hecho, bastante bueno, tendría un kilo y medio así, pues, rápidamente se ha escapado. Y hay días que eso, cuando enciendes la linterna, se van. Yo, por lo general, pues, prefiero esperar así a oscuras. Y cuando el pescado se confía, pues, disparar. Porque si enciendo la linterna de primeras, normalmente a mí, por lo menos, se me van. No sé a vosotros o qué soleis hacer o así, me podéis comentar. Y más que nada para compartir y para que veamos los conriacos como suele hacer la gente y para aprender. Y bueno, pero en esta ocasión, en este agujero, pues, no me quedó otra. Porque no veía los argos que, al final, esperar y encender la linterna y disparar cuando los vi. Y en esta ocasión, por ejemplo, pues, no se escaparon. Bueno, y como última captura del día, pues, una bonita lubina. Bajé un poco más profundo, hacia unos 12 metros. Y una vez que llegué al fondo, me puse, o sea, me puse en el fondo, ¿no? Y me miré un poco hacia arriba. Y como veis, pues, me entró una lubina. Es que nada, ni cinco segundos. Y bueno, entró, pero se mantuvo distante. Me mantuvo la distancia, por si acaso. Pero bueno, un disparo lejano, pero bueno. Y la dejé seco. Bueno, chavales, se ha puesto el mar muy feo, ¿eh? Así que nada, un buen fracaso hoy. Y vamos a volver. Venga. Venga. Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, ha llegado el momento de sortear la camisetita. Y bueno, esta semana, pues, como la semana anterior me tuvisteis que aguantar dos vídeos, pues, voy a sortear dos camisetas, que os los merecéis. Y nada, pues, vamos a copiar el link, ¿vale? Y lo vamos a pegar en la plataforma. Y a ver, vamos a poner número de premios 2. Y suplentes 2. Bueno, pues, quería comentar que lo de los suplentes, que también están saliendo. Y hay gente que no ha recibido su premio, porque alguno me decía, ¿para qué pones lo de los suplentes? Y bueno, pues, que ha habido casos. Entonces, vamos a elegir el ganador. Y el primer ganador es PabloFF. Comentario espectacular el vídeo, amigo. Pues, felicidades, Pablo, que te llevas una camiseta. Y el segundo ganador es Marcos García. Que puso unos fueguitos. Bueno, pues, esos son los ganadores. Y el primer suplente sería Sergio Carlos García Gómez. Y el segundo suplente sería Alberto Andreu. Así que nada, felicidades a Pablo y a Marcos. Sois los ganadores de este vídeo. Y nada, para participar en el siguiente... Ya sabéis, el concurso está activo. Y por participar, pues, comentar. Suscribiros a Congriacos. Y darle like. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga, Congriacers! ¡Agur! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!